Como si fuera sacado de un cuento, dormir colgado en carpas arborias. Es una iniciativa pionera en el país que nació producto de las ganas de una pareja por crear un sitio para descansar. Vamos a hacer un camping pero que sea distinto. Y buscamos en el mundo y encontramos las carpas arborias o 310 que se llaman en inglés. Y el fabricante estaba en Inglaterra, nos comunicamos con él y nos dijo que había un representante y distribuidor en Chile. Estas carpas son para dos personas o 300 kilos de pesos. Son muy seguras, son estables. Con el viaje de ida ya comienza la aventura. Ubicados en la ruta K705 en Vilches, los interesados deben ingresar por el paradero Los Gatos para luego adentrarse a un turbulento camino de tierra. De ahí continuar por 10 minutos hasta dar con el recinto. Una vez adentro el servicio es completo, estadía con desayuno incluido, baños y una desconexión garantizada. Pero además todos los días durante una hora hacemos un recorrido por el bosque para ir a hacer un baño de bosque. ¿Qué es un baño de bosque? Es una terapia que se utiliza hace mucho tiempo, que nace en Japón, y tú te conectas con el bosque. Una oportunidad que también permite recorrer un sendero con vista hacia el río Lircay y al santuario natural El Morillo. Una inmersión completa hacia la naturaleza que busca ser sustentable y lo menos invasiva con el medio ambiente. Tú entras a ser parte del sistema de un bosque, no como el camping de suelo que tú tienes que limpiar, ordenar, etc. Esto te permite estar inmerso dentro del bosque. Siete hectáreas y media de bosque nativo donde también se deben cumplir con el protocolo sanitario. Vamos a pedir toda la documentación, si tiene su vacuna, el C-19, les tomamos la temperatura, ya tenemos dispositivos de alcohol gel en el baño. A partir del 17 de septiembre abrirán sus puertas al público hasta fin de año. Los valores por noche son de 40.000 pesos y deben tener una reserva con una semana de anticipación. Alternativa ideal para reconectarse con uno mismo y la naturaleza en estos días en que se acerca la temporada de primavera. El sensor al medio que divide los...